Hola, bienvenidos a mi canal, como siempre, enseñaros nuevas tecnologías. ¿Para qué estamos aquí? Para enseñaros la manta de RCP y el transporte. ¿Deéis una manta de RCP? Pues sí, porque en condiciones adversas, en el sentido de que si estás en verano, en el asfalto, 40, 50 grados, estamos en una zona abrupta, con piedras, o en un sitio diferente, que es muy incómodo, con las rodillas, están en la RCP, haciendo una reanimación cardiopulmonar, Bowemer ha presentado la manta de RCP. ¿Cómo funciona? Mirad, ahí lo tenemos, estiraríamos, y si veis, tiene tres puntos. Estos tres puntos están acolchados para poder trabajar, para que no nos hagamos daño, nos está aislando, tanto de asfalto, como de un posible fluido, o cualquier cosa hostil, podemos estar trabajando en la RCP. ¿Vale? Podría estar la compañera, podríamos usar el maniquí, vía aérea lo tendría acolchado, la parte de otro lado también, y podríamos hacer nuestra reanimación y ventilación cómodos, sin tener que estar sufriendo con las rodillas. Si en un momento dado, ya no lo queremos trasladar, tenemos la opción, ¿cómo? Ahí y acá, tenemos diferentes asas, en el cual levantaríamos y nos lo llevaríamos a la camilla, o a otra zona mucho más limpia para trabajar. ¿Vale? Bajamos. Bueno, presentaros esta manta de RCP por Bowemer, gracias a Miguel, el director y el que la ha creado, y también para que nos podría servir, para bajar a una persona por silla, silla de trineo, podríamos poner esta manta de RCP y hacer el traslado a la camilla. Sería mucho más rápido y más resistente que las sábanas que se suelen utilizar. ¿Vale? Esa es otra idea que os doy y que estamos trabajando en ello. Muchas gracias y espero que os haya gustado la Go Fast, que se llama Go Fast de Bowemer. ¿Vale? Go Fast. Chicos, suscribiros a mi canal y muchas gracias. ¡Hasta luego! ¡Gracias!